En el municipio de Pinchote, en el casco urbano, este fin de semana se presentó el hurto a una vivienda, donde los delincuentes lograron llevarse una gran cantidad de dinero y también de joyas. La policía realiza una investigación para dar con los delincuentes y con los elementos hurtados. Ocurre un hurto donde unas personas ingresan a un domicilio de una señora de la tercera edad que presta dinero. En este domicilio, ella guardaba una suma aproximada de 40 millones de pesos. De acuerdo a lo que nosotros pudimos establecer, las personas ingresan a la casa, llegan al sitio donde tiene guardado el dinero y se lo hurta. Por parte de la Policía Nacional estamos realizando las averiguaciones, las indagaciones. Se hizo una exploración para recolectar elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos. También en ese mismo caso se pierden unas joyas. Estamos buscando la manera de recuperar esas joyas para vincular personas al proceso. Ya hemos hecho algunas entrevistas de posibles indiciados que hayan tenido que ver con el hecho. Ese sería un caso. Entonces, la Policía Nacional, la Policía Judicial está pendiente para poder esclarecer los móviles del hecho y las personas que participan.